Sí, estoy de acuerdo con Junior. Buenos días a toda la gente que se suma y que está con nosotros en este momento. A propósito del gobierno y del gobierno del cambio, yo siempre tengo que hablar del gobierno del cambio porque siempre hemos auspiciado y estado de lado y del favor de las buenas causas de lo mejor para nuestro país. Y nosotros como ciudadanos que somos entes sociales y que estamos en el día a día velando por los mejores intereses. No debemos de parar de denunciar y hacer pública o llevar estas informaciones a los ciudadanos para que vean cosas que suceden que a veces uno no las comprende. Vemos la información que sale del INVI, del Instituto Nacional de la Vivienda en nuestro país, donde se ha realizado, señores, una licitación para sombrillas o paraguas, 10 paraguas, 46,900 pesos. Estamos hablando de que cada paraguas de esos sale casi en 5,000 pesos. Yo veía la información de la empresa contratada y de las características de cada una de estas sombras. Yo decía, déjame leerlo. ¿Cuántos paraguas? Bueno, 10 paraguas a casi 5,000 pesos, cada uno, cada sombrilla, 5,000 pesos, redondeado. ¿Y para qué solo paraguas? Para la institución, con el logo, sombrillas negras, con el logo del INVI. Mírala ahí, Amado. Y yo... INVI licita 10 paraguas por 46,900 pesos. Salen a 4,600 cada uno. 5,000 pesos, un paraguas, una sombrilla. Bueno, pero agregarle la serigrafía que le agregaron, que le pusieron. Sí, sí. Yo que leía, a ver, a ver si las características eran a pruebas de bala, a pruebas de rayos eléctricos. Porque el precio, cuando tú lo comparas con una sombrilla regular, pon una de 500 pesos, no la decían que venden a los chinos, una regular de 500,000 pesos. Tú dices, pero ¿por qué vemos o continuamos observando que instituciones hacen inversiones o licitaciones de este nivel? Creo que es un reproche. Creo que es enrostrarle a la gente en la cara el desborde del uso de los recursos. Estamos en un momento de constricción, y siempre lo hablo. Estamos en un momento donde se supone que se debe de cuidar el gasto. Ver instituciones que sencillamente andan haciendo licitaciones de este nivel, y podríamos ponerlo en doble pantalla, muchachos, para que veamos la imagen del director del INVI. Y en doble pantalla sí se puede, muchachos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que desde instituciones se usan los recursos para este tipo de cosas, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el control del gasto? ¿Dónde está el cuidar y preservar estos recursos del Estado, señores? Ustedes dirán, no, pero son 50,000 pesos. Pero así en estos días hablábamos de 20 millones de pesos en cortinas. O sea, 20 millones de pesos en cortinas. Y cada vez que hablo de este tipo de cosas, tengo que recordarme de los 100 millones de Peñaguaba. Entonces, no es posible, es inaceptable, es inaceptable que nosotros permitamos, que el gobierno permita, que los directores, ministros de instituciones utilicen de esta manera los fondos del Estado. En momentos que hay, en momentos como este, donde en la República Dominicana tenemos la situación del tema del endeudamiento a propósito del tema del COVID, del virus y todos los recursos que se han debido utilizar y solicitar para poder solventar esta crisis sanitaria que vivimos, no es posible que nosotros veamos estas iniciativas o estas acciones de funcionarios. Nosotros debemos entender, señores, nosotros debemos hacerle entender a la gente que todos los esfuerzos, los recursos de las instituciones del Estado deben de ir dirigidos a los que ellos le competen y a la disminución de los gastos en las instituciones. Yo le aseguro a ese director que si fuera una institución, una empresa de él, él no gastaría 50 mil pesos en sombrillas, no gastarían 20 millones de pesos en cortinas, no regalaría Peñaguaba de sus bolsillos 100 millones de pesos a artistas sin una evaluación de si realmente lo necesitan de manera irregular. Y ahí está, bien, gracias, el señor Peñaguaba, ningún tipo de sanción, ningún tipo de suspensión, ningún tipo más que la investigación y los resultados que ofreciera Carlos Pimentel, y eso quedó ahí. Bien, gracias. Vemos cómo se gasta el dinero de cada uno de nosotros, vemos cómo se utilizan de manera desconsiderada el dinero del pueblo. Señores, esto raya en lo exagerado. Hablar de que, ok, no es nada, son 50 mil pesos, pero cuando tú pones una pieza como una sombrilla que desde una institución esté dando 5 mil pesos por cada una de ellas, tú dices, pero no es posible, pero ¿por qué lo hacen? O sea, ¿cuál es la necesidad o qué importancia o qué peso tiene que 10 sombrillas para la institución? Ellos se ven muy bonitos, los funcionarios con su seguridad detrás, que le estén agarrando el paraguas cuando hace sol o cuando llueve, pero es obligado o es prudente o es necesario que se dé 5 mil, 4 mil 690 pesos por un paraguas? Pienso que indiscutiblemente no, 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 no es posible que nosotros veamos este tipo de actos. Si bien es cierto, son pocos los escándalos que al momento podemos decir que unos que otros, claro, hay involucrados funcionarios del actual gobierno al momento en temas de corrupción en nuestro país, también es cierto que vemos a veces comportamiento de estos muchachos que dirigen algunas instituciones gubernamentales como que no van a la par ni con la situación del momento, ni con la situación del momento en el tema de salud, ni con la situación económica que vive la República Dominicana, señores. El dinero no crece de las hojas, de los árboles. El dinero no es para usarlo deliberadamente. Yo pienso que hay que ser, tacaño es la palabra para darlo a entender, hay que ser cuidadoso, hay que ser económico cuando usted maneja recursos financieros que no le pertenecen, que no son suyos. Y aún más cuando estamos hablando de instituciones que son del Estado, que usted está ahí para eficientizar todo lo que sea recursos, eficientizar todo lo que sea gestión dentro de una institución. Entonces, cuando nosotros vemos gente que actúa de esta manera desde las instituciones gubernamentales, a veces nosotros decimos, bueno, pero qué esperanza tenemos cuando este señor, que en vez de estar enfocado en otras cosas, que no sean comprar sombrillas a 5 mil pesos cada una, en directores y en encargados de instituciones que están pensando en poner las oficinas bonitas gastando 20 millones de pesos que le podría servir al puente de Ugamba ahí o iniciar la cañada del diablo. Hubo otras situaciones que tenemos en San Francisco de Macorís o en otras ciudades del país o los caminos vecinales. Cuando tú pones sobre la mesa todos los sectores que están sin aceras, sin contenes, que tienen sus calles terribles, intransitables, y tú ves que hay gente que te gasta 20, 100 millones de pesos, que te gasta 50 mil pesos en sombrillas, 5 mil pesos cada una, tú dices, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no priorizar? Sencillamente se trata de esto, ¿por qué no priorizar cada cosa? Cuando tú superpones algo tan así, es muy bonito que andar con esta sombrilla antibalas, el titular debió de ser, compran sombrillas para agua antibalas 5 mil pesos. Entonces, todas estas cosas nos indignan, nos hacen mal pensar, ¿por qué? Porque no es necesario, señores, nosotros debemos de sentir, de ver que los gestores, que quienes están en las instituciones gubernamentales, es gente que le importa, es gente que quiere ahorrar, es gente que quiere eficientizar, es gente que quiere hacer mucho con poco, no poco con mucho. O sea, si usted está ahí, haga todo lo que usted tenga a la mano con la menor cantidad de recursos, vamos a ser productivos, vamos a estar en esas instituciones para ofrecer lo mejor a los ciudadanos. No nos vamos a ir muy lejos, muchachos, vamos a venir acá a San Francisco de Macorís, el terrible que hay con el tema del agua, el terrible problema que hay con la recolección de los desechos, el terrible problema que hay con los semáforos, el problema que hay en las instituciones del orden del tránsito. O sea, cuando tú pones todas estas cosas a nivel local y viendo algunos casos que pasan a nivel nacional, esto te crea cierto nivel de descontento, de desagrado, te causa malestar, malestar, ¿por qué? Porque no es lo que espera. Yo no espero ver que desde el INVI se estén comprando sombrillas 5 mil pesos, yo no espero que Peñaguaba esté regalando 100 millones de pesos, yo no espero que los legisladores o los regidores estén por allá diciendo que si a él le dan 5 millones de pesos, a él se le hace más fácil aprobar una bomba de gas para ayudar a sus compañeros regidores. O sea, eso no es lo que nosotros esperamos de nuestros representantes, de quienes dirigen las instituciones gubernamentales. Es que es una labor tan loable, es una labor tan noble, cuando realmente se va a servir, cuando realmente usted busca dar y dejar un legado por su paso a través de las instituciones gubernamentales. Ahora, si usted va a beneficiarse, si usted va por el sueldo y todo lo que pueda lograr a través del tráfico de influencia, a través de recibir dinero para agilizar o que puedan repartirse y que sea más fácil la aprobación de una bomba de gas, como dice el señor Leonte por allá, de la Fuerza Nacional Progresista, entonces esto te hace ir perdiendo las esperanzas de que necesitamos gente que nos permita ir avanzando como nación, señores. Yo siempre hablo de estos temas porque es que en países en subdesarrollos como el nuestro debemos de durar años y años para lograr cosas, que en países donde sí se respetan las normas, donde sí se respetan las instituciones, donde sí se respetan los recursos y donde la gente o sus ciudadanos tienen garantías, elementales básicas, tienen un mejor nivel de calidad de vida. Señor, ¿cómo es posible que a la fecha nosotros estemos peleando porque no hay agua? ¿Por qué no se recoge la basura? ¿Por qué andan regalando el dinero del pueblo? Por Dios, así no. Entonces aquí tú estudias, tienes varios trabajos, pero cuando llegas a la casa no hay luz, tienes que comprarte un inversor. Todo esto hace que disminuya tu calidad de vida y que lo que tú podrías lograr en 5 o 3 años tengas que durar 20 o 40 años para terminar con una pensión pésima. Y si te mueres, pobre de tus hijos o esposa para poder cobrar la misma. Entonces todo este panorama de cosas a veces son las que no hacen nosotros no desmayar y no descansar de hablar de estos temas que nos permiten ir creando la conciencia o llevarles por lo menos un poco de la realidad a la gente que nos ve en estos espacios para que entiendan que esa gente que está ahí muchas veces no es la adecuada y que en un futuro, en un proceso de elecciones podamos tener una mentalidad un poquito más abierta y profundizar a la hora de elegir a quienes nos van a representar. En el gobierno del cambio yo no esperaba que se estén regalando 100 millones, ni 20 millones, ni 50 mil pesos en paraguas. Por Dios, vamos a ser un poquito comedido y no sé si pobre Luis Abinader quiere hacer pero a veces como que lo veo medio tutubeando porque quiere estar bien con Dios y con el diablo y así no se puede. Muchísimas gracias, amado. Gracias Carolina Medina por tu comentario. Tenemos una muy mala calidad de vida y una gran inversión para poder vivir en un país donde no debiera de ser. Porque nosotros pagamos la luz pero tenemos que tener un inversor con 4 baterías que cuestan casi 30 mil pesos las 4 baterías. Y en el negocio tienes que tener una planta y comprar un combustible muy caro. Exactamente, pero no solamente eso. Si quieres agua, tienes que pagar el agua pero también tienes que comprar un tinaco para que tú puedas tener agua permanente. Si tienes un vehículo de gasolina, tienes que ponerle un sistema de gas para poder economizar un poco en el combustible. Entonces, es un país desgraciado, un país difícil. Yo le decía a una pariente, bueno, a mi hermana que decidió venir a radicarse de nuevo en su país con su marido norteamericano y yo le decía, ¿y tú crees que tú vas a aguantar venir de donde todo funciona a donde nada funciona? ¿Ustedes se irán a adaptar aquí? Bueno, vamos a ver. Pero, por ejemplo, también en los negocios, en los negocios, amado, tú tienes que tener cámara de seguridad, tienes que poner rejas. No, pero te estoy diciendo. O sea, todo tú lo pagas. Al Estado tú le pagas todo lo que tú tienes que pagar como ciudadano. Pero tú tienes que proveerte de tu propia condición de vida para poder vivir. Tienes que comprar inversor, batería, tinaco. Tienes que ponerle sistema de gas a tu vehículo porque no hay quien aguante la gasolina. O sea, todas esas cosas te indican a ti que el Estado no te da nada. En este país el Estado no te da nada. Tú tienes que proveértelo todo. Amado, amado. Entonces, tienes gente infuncional que cree... Uno se le da a ellos para que un soquete, no sé cómo se llama el que tú estabas comentando, compre paraguas en 5 mil pesos. Entonces, gente infuncional que cree que el dinero de nuestros impuestos que deben de ir para garantizar y resolver esas cosas que sí te amado, pues lo que hacen es que piensan que el dinero nace de las matas y lo andan dando como si nada. Si fueran de ellos, no los dieran. Yo te aseguro que no va a dar 5 mil pesos por un paraguas. Bueno, señores, vamos a los whatsapps. Gracias, Carolina, por tu tema. El número que termina...